When we come to see you, the teddy bear are here to play. La creepypasta del día de hoy es... Rubenir. La noche reina. La luna irradia su blanquecina luz sobre los techos de los hogares. Una temperatura agradable, ideal para disfrutar de un largo sueño. Apenas escucha el zumbido de un molesto mosquito en tu habitación. Estás atento, mirando el monitor de tu computadora, leyendo una de esas tontas historias de terror que no asustan a nadie. Tus padres duermen, tu mascota afuera, todo en su lugar, como en cualquier típica noche. ¿O eso es lo que crees tú? La armonía nocturna se interrumpe con una brisa que golpea las cortinas de tu habitación y las hace temblequearse con energía. Te sobresaltas. No esperabas tal evento en medio de semejante paz. Pero no es nada. Retornas con tu computadora. Sin embargo, un sonido muy bajo cobra la atención de tus oídos. Sí, es casi imperceptible, pero lo puedes oír. Duena como si fuesen pisadas descalzas que se agrastran en un alfombrado. Reconoces ese ruido. Es del living de tu casa. Te piensas lo peor. Algo o alguien está en tu casa. Cuentas la mano del mouse y diriges toda tu concentración hacia el sonido. Después de haberlo escuchado dos veces, ese que no hay señales, se esté repitiendo nuevamente. Debes ahí algo liviano en el suelo del living. Estés siendo movido por esa rara brisa del día de hoy. Vuelves a tus actividades virtuales. Un poco afectado por los hechos. Continúas leyendo la historia. Vaya, vaya que se ha vuelto aburrida. Decides apagar la computadora de una vez por todas. Mañana debes despertarte temprano. Acomodas las sábanas entre tu cama. Suerte cerca en la pared del lado de la calle. Hace que casi te caigas del susto. Te abraza tu cama, cerrado. A lo mejor era uno de esos borrachos que anda por las calles a cualquier hora. Sin embargo, la curiosidad mató al gato. No, podrías asomarte por la ventana y asegurarte que el sonido fue lo que piensas que fue. Estás un tanto nervioso, asustado. Su gestión provoca que te imagines cualquier cantidad de cosas sobrepilantes y descabelladas. O vamos, las puede haber allí afuera. Alzas las blancas cortinas de tu habitación para ver el exterior. Te asomas por la ventana. No hay ni un alba en toda la cuadra. Hasta parecía que ni los autos habituales estaban hoy ahí. Observas de izquierda a derecha. Pero no hay signo de vida alguno. Bueno, ¿qué más da? Debías dejarte de alucinar. O de exagerar las cosas. E irte a dormir de una buena vez. Finalmente, te recuestas y te tapas. Cielos tus ojos y pese a todo te duermes profundamente. Un sexto sentido se acuenta. Esa sensación de cuando hay algo. Un intruso en el hogar. Te despiertas súbitamente. Intuyes algo cerca. Miras rápidamente hacia la ventana. No hay nada. Sin embargo, está abierta. Y tú no la habías dejado así. Notas un extraño líquido en la blanca pared. Te alejas instantáneamente de allí y te sientas en tu silla de la computadora. ¿Qué demonios está pasando aquí? Te preguntas. Asombrado y asustado. Continúas mirando. Ahora con detenimiento lo que hay en la pared. Era lo más similar a baba de caracol que había. Ahora, si algo andaba mal de verdad, ni loco te animabas a asomarte nuevamente por la ventana. Reúnes coraje y abres la puerta de tu habitación. Un oscuro y desolado pasillo esperaba allá afuera. El interrupción de la luz estaba a un par de metros. Cercas un poco y estigas tu brazo al máximo, siguiendo con éxito la luminosidad que necesitabas para relajarte. Ahora, el paisaje era más siniestro aún. Se podía ver un camino. Hecho del mismo líquido que había en tu pared. Terminaba en la habitación de tus padres. Y armas temblaron inquietas. Vea lo que sea que haya, ya entró en contacto con tus padres. Sigues el camino mirando a tu alrededor para evitar llevarte una ingrata sorpresa. Y sigues llegar a la puerta de la habitación. La puerta está entreabierta y desde dentro algo emitía una pena y amarillenta luz. Lamentablemente, abriste la puerta por completo y un desagradable y macro panorama se presentaba ante ti. Un ser amoroso y horrible, de colores vivos, estaba al pie de la cama. Mientras examinaba a tus padres, que seguían dormidos con algún extraño instrumento, era el que metía a la luz. ¿Ventraste? Sufumilada en ti. Vía una mirada seca. Carecía de sentimiento alguno. Galbuceó unas palabras. En un idioma desconocido. Le apuntó el objeto hacia ti. Usaste tus brazos para taparte. Reflejo automático. Sin embargo, el objeto parecía que no te provocaba daño alguno. Es más, su espectro lumínico generaba una especie de relajación en ti. Sentías lentamente sobre el suelo. En quitarle de encima tus ojos al extraño visitante. Este, ahora construía una ligera sonrisa de satisfacción en su rostro. A medida que observaba cómo te ibas durmiendo profundamente. Una vez dominado por aquella cosa, el ser se volvió sobre tus padres, que claramente también estaban poseídos por el artefacto de la criatura. Se aproximó hasta que dara sólo algunos centímetros de distancia. Acercó sus extremidades y con una brutalidad despiadada y sin dudarlo ni un segundo, arrancó las narices y ojos de ambas personas. La sangre chorreaba entre las mantas. El misterioso monstruo perdió en una especie de caja redonda los órganos que había extirpado. Otras sonrisas se dibujó en su rostro. Era más notoría satisfecha que antes. Mirá lo que necesitaba. Emitió algunos sonidos más, o palabras. Y de un violento salto, rompió la ventana y escapó. Donde con otro de sus instrumentos, se elevó hacia el cielo y desapareció de la faz de la tierra. Fin. When we come to see you, the teddy bears are here to play.